El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido en mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas a llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llegado para modo diablo Alice y Alneo sepan que lo quiero pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve conectiva como hace cinco años Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio Corta dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flu Mejorando las barras dejando la vida Doy paso gigante y la huesa tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia No te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave facial Si la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un suelo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Mis dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son pa' que la traguen Para que la escuchen o pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente Igual me levanté y la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia Por ayudarme a salir de la mierda Corta dentro de mi vaso Siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso Me salí a buscar, mami, no lo pedí El líder es más fuerte, habla de mí Le mando a la carrera, rest in peace Pisis al gol, yo lo asistí Bola en botella, caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, hablan de Lely Si hablan de él, tratan hablando de mí Mi vida es una peli, mi grupo es el elenco Yo no soy bueno, yo tengo talento Llegué bien vestido y te robo el evento Lo salgo del área, me creo Shevchenko Las cinco doce me tienen sintiéndome Sonic al lado mío, quedaron lentos Si quieren ver a Dios, yo se los presento En la espalda la bandera argentina Con las zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeando, mami, de por vida Sabía que me iba a mantener real De los míos si no me vendía Cumplí mi misión de raperos Le compré a mamá la casa que quería Argentina está en la casa Mo' diablo está en la casa Ya supiste, mami Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte Cada vez más fuerte Cada vez más fuerte Después de tantos años Yo no le diría suerte No le diría suerte No le diría suerte Yo no le diría suerte Eso es verdad El milagro de Sandra y de Guillén ha sido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui pa' la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido en mi vida cuando me metí en un estudio Y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras bolichas hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llenao para modo diablo Alice y Alneo sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un extraño Pero la presión se vuelve más grande y la miedo toma más tamaño Una carrera que mantuve con el tío a tomar cinco años Empezamos tocando pa' 30 personas y ahora te llenamos el estadio Cota dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso De sola a sola entrenando los flow, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabes de familia, no te va a negar un plato de comida Al estadio de lejos parece una nave facial si la tengo a mi gente encendida Mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un solo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Mis dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro, llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son pa' que la traguen, para que la escuchen o pa' que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente, igual me levanté y la tengo entre las cuerdas Gracias a mi gente y a toda mi familia, por ayudarme a salir de la mierda Corté dentro de mi vaso, siento que todos me juzgan cuando doy un paso Hablan como si no conocieran el fracaso Muchos se rinden pero no es el caso Me salí a buscar, mami no lo pedí Al líder más fuerte, habla de mí, levanto la carrera Rest in peace, peace hizo el gol, yo lo asistí Voy a la botella, caí con mi team, el resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, hablan de Lely Si hablan de él, tratan hablando de mí Mi vida es una peli, mi grupo es el elenco Yo no soy bueno, yo tengo talento Yo es que es bien vestido y te robe el evento Lo salgo del área, me creo Shevchenko Las 5.12 me tienen sintiéndome sonica Al lado mío quedaron lentos Si quieren ver a Dios, yo se los presento En la espalda, la bandera argentina Con las zapas en modo deportivo Voy a seguir rapeando, mami, de por vida Sabía que me iba a mantener real en los míos si no me perdía Cumplí mi misión de raperos, le compré a mamá la casa que quería Es el grupo, you know Argentina está en la casa, mo' diablo está en la casa Ya supiste, mami Ya ves más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Ya ves más fuerte, cada vez más fuerte Después de tantos años yo no le diría suerte Such an angel in disguise We must have fell straight from the sky Tell me one of you closest So baby come over I think we should give this love a try No me, no me, no me Tell me you're mine Tell me you're mine Tell me you're mine This is right Gracias por ver el video. 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 Gracias.